No, de ninguna manera. Estamos listos para atender a todos nuestros derechohabientes que quieran ejercer su crédito con Infonavit. Es el momento, tenemos las tasas más bajas del mercado, tenemos los productos de cobranza social. No se detiene nada en el Infonavit. Estamos listos para atender a todos nuestros derechohabientes y acreditados. Es correcto, mire, el pasado sábado 2 de marzo tuvimos una exitosa feria de servicios Infonavit en la que tuvimos más de 61 estances con nuestros expositores, en los cuales estuvieron desarrolladores, promotores inmobiliarios, agencias de solución, el colegio de notarios, gobierno estatal, gobierno municipal. Fue una feria muy completa de servicios que rodeaba todo lo que fuera Infonavit. Todo lo que tuviera que ver con Infonavit estuvo presente dentro de esa feria. Fue un éxito, fue un éxito desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Nos acompañó la gobernadora del estado, el alcalde Leo Montañez estuvieron con nosotros acompañándonos y fue un éxito. Desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde tuvimos una afluencia de cerca de 4 mil personas. Entonces, realmente un éxito les benefició a los trabajadores que en su día de descanso pudieron ir a hacer sus trámites de Infonavit. Inscribimos créditos, de hecho ese día estuvimos ahí inscribiendo créditos. Entonces, todos los servicios fueron atendidos y todos los derechohabientes se fueron con una respuesta. Sí, es correcto, el programa Responsabilidad Compartida de Salarios Mínimos a Pesos. Los invitamos, todavía hay cerca de 20 mil familias en Aguascalientes que pueden hacer esta conversión. ¿En qué consiste la conversión de créditos de salarios mínimos a pesos? Los créditos, actualmente, anteriormente, perdón, hasta el 2015 los créditos se otorgaban en salarios mínimos. ¿Esto qué quiere decir? Que con la actualización del salario mínimo, cada año tu crédito sube afectaciones, tanto en la mensualidad como en el saldo. Con este programa de Responsabilidad Compartida se pueden detener esos incrementos en tu mensualidad y en el saldo y decirte exactamente qué día terminas de pagar tu crédito, con lo cual tendrás una fecha fija para terminar de pagar tu casa. Total, todavía el 31 de diciembre tuvimos que abrir la delegación ante la demanda que tuvimos los días previos. Domingo 31 de diciembre terminamos de aquí cerca de las 5 de la tarde atendiendo a los derechohabientes. Nada, absolutamente nada. Lo que queremos es que sepan, de hecho tenemos una página de internet que se llama Infonavit Fácil para que lo que suena difícil se convierta en fácil. El Infonavit ya es muy fácil. Tenemos que estar cercanos a los trabajadores, hacerles las cosas simples, difíciles, que no pierdan días de trabajo, que no sean trámites engorrosos con terminologías que no entiendan. En el día de hoy, tú precalificas con tus 1,080 puntos después de una relación laboral de al menos un año y puedes acceder a tu crédito Infonavit. Es un derecho que tienes como trabajador formal. Entonces, el día que quieras puedes venir por tu crédito siempre y cuando cumplas con los puntos necesarios. Tenemos un nuevo programa acerca de trabajadores independientes. Ese inicia con el Seguro Social, pero también ya pueden estar cotizando con nosotros a través del programa de trabajadores independientes. ¿Y es fácil? Sí, es muy sencillo. Se inicia el trámite con el Seguro Social y de acuerdo a la cotización que se tenga ante el IMSS, igual que con un patrón, con un empleador, pueden acceder al crédito Infonavit. Tienen que acercarse. Tienen varios productos. Tienen convenios para pagar menos. Tienen la prórroga en la que pueden dejar un tiempo de pagar su crédito. Tienen su seguro de desempleo en el cual ellos solo pagan el 10% de la mensualidad y con el Fondo de Protección de Pagos, que así se llama el producto, se cubre el otro 90%. Entonces, su crédito no se ve afectado de ninguna manera cuando utilizan su seguro de desempleo. Entonces, hay que acercarse. Muchas veces los trabajadores tienen miedo de venir con nosotros, ¿no? Porque dicen, oye, ya debo tres, cuatro meses. Pues ya no tengo, si no tenía para pagar uno, menos tengo para pagar cuatro. Para todos tenemos solución. Es momento de que se acerquen al Infonavit para que conserven su patrimonio y la tranquilidad de su familia. Bueno, y otro tema que tenemos, estamos detonando una campaña de información masiva en todo el país. En Aguascalientes estamos atendiendo aquí a los acreditados. A las personas que en algún momento tuvieron un crédito con Infonavit y pagaron de más. Les está llegando un mensaje, porque está dirigida, tenemos sus datos, y les dice, tú cuentas con un pago en exceso dentro de Infonavit. Ingresa a mi cuenta Infonavit para consultarlo. Decirles que este mensaje es real, si es del instituto, si es del Infonavit. Y es porque terminaron de pagar un crédito y pueden acceder a mi cuenta Infonavit para ver cuánto es su monto. Y solamente les va a pedir dos requisitos. Su firma electrónica del SAT y su clave interbancaria 18 dígitos. Y en un periodo de cinco días hábiles tienen su dinero de regreso. Son créditos, son dinero que dejaron hace diez años, que terminaron de pagar su crédito, o hace tres meses, pero es de ellos. Entonces, recupérenlo. El Infonavit lo tiene y está dispuesto a regresárselos. Y por otra parte, nada más, por último, invitar a todos los trabajadores. Continuamos con las brigadas. Los días lunes estamos yendo a La Ribera, de 4 a 7 de la tarde, en el centro comunitario. Los días martes estamos yendo al Mercado de Villas de Nuestra Señora de la Asunción, también en un horario de 4 a 7 de la tarde. Los días miércoles estamos yendo a Lomas del Ajedrez, en Poliducto y Ajedrecistas. Ahí nos ponemos, es un camellón muy grande, ahí estamos atendiendo en Lomas del Ajedrez todos los miércoles. Y los jueves, en Mirador de las Culturas, en Loma del Cardenal, esquina con... Cultura Maya, sí. Ahí estamos todos los... de lunes a jueves, todas las semanas, de 4 a 7 de la tarde, para atender a todos nuestros derechohabientes. Para que no vengan hasta acá. Para que no vengan hasta acá, ahí se bajan del transporte, llegan los trabajadores llegando de sus centros de trabajo con sus uniformes, y todo nos llama la atención, y ya no tienen que venir para acá, ni tienen que pedir un día de trabajo y perder su ingreso. No, pues nada más, invitar a todos, tu audiencia, a que acudan a Infonavit, el esquema de cobranza social, para las personas que están presentando algún problema para pagar su crédito, que perdieron su empleo, que les disminuyeron sus ingresos, tenemos soluciones para todos. Entonces, es momento de que se acerquen al Infonavit, y los que quieren sacar su crédito, el día de hoy el Infonavit ve como sí, no como no. Entonces, estamos listos para adaptarnos a sus necesidades, si desean comprar un terreno, si desean mejorar una vivienda, si desean comprar una vivienda nueva usada, el Infonavit está listo para atenderlos. Gracias.